Luego de que seis vehículos de lujo fueron robados de una residencia de la colonia Lomas del Valle en Zapopan, tres fueron recuperados oficialmente durante el transcurso de la noche y madrugada. Tres Mercedes-Benz, dos Porsche y un costosísimo Bentley, que juntos suman en total más de 10 millones de pesos, fueron hurtados por sujetos fuertemente armados. El propietario relató que al llegar hasta su domicilio y al encontrar una puerta abierta, visualizó adentro de su garage a varios sujetos con armas largas, por lo que huyó para resguardarse y pedir auxilio a las autoridades. Sin embargo, cuando regresó con policías, los ladrones ya habían escapado con los vehículos. Horas más tarde de que se realizó el reporte y la respectiva denuncia en la Fiscalía del Estado, durante el recorrido de vigilancia de elementos de la Policía de Guadalajara por calles de la colonia Providencia, encontraron el primero de los lujosos vehículos. Según relataron voceros de la Comisaría Municipal, los uniformados avistaron un Porsche estacionado en la calle Guayaquil, que de inmediato llamó su atención, pues tras revisar las placas y número de serie, los elementos detectaron que tenía reporte reciente de hurto y que correspondía al robo millonario realizado en la colonia Lomas del Valle, en Zapopan. El hallazgo de inmediato levantó la alarma y más elementos se sumaron para buscar el resto de los vehículos en la zona. Minutos más tarde, oficiales reportaron el hallazgo de un Mercedes-Benz sobre el cruce de las calles Formosa y Moyarca, en la colonia Lomas del Country. Más tarde, reportaron el hallazgo del tercero sobre el cruce de las calles Miguel Humanumo y Jorge Santalla, en la colonia Jardines Universidad. Extraoficialmente, el dueño manifestó que se encontró al cuarto vehículo, pero autoridades municipales no confirmaron dicha información. Sobre el modus operandi y el por qué se encontraban los vehículos abandonados de esta manera. Autoridades explicaron que los ladrones suelen trabajar así para cerciorarse de que los automóviles no cuenten con rastreador GPS, pues una vez cumplido una cierta cantidad de días sin ser encontrados, los delincuentes pueden regresar por ellos con la certeza de no ser rastreados. Cabe destacar que aún se indaga sobre el paradero del resto de los vehículos y la identidad de los delincuentes, por lo que la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.